Va. Brabando. Mic off. Mic on. Ahí está. Ahí está, muy adiós. Finalmente. Hay una yerbita roja. Hay una magnum por ahí. De hecho, está acá. En medio del cuarto. Y una verde y una... Bueno, voy a repartir bala. Ya me cansé. ¿Se va a ir sola ahí? ¿Se levanta? Bueno. ¡Dum, ¡Dum! Tududududu Tudududu Bueno tengo algo personal con esa araña, loco. Me arruinó todo la última vez ¿Dónde está esa hija de p***? Vení que te la p*** Ah, no, vení vos, de hecho Vení, vení, toma la conchita, hermana Joder, perra ¿Y Samantha? Está ficando en el barro Bueno, te dejo el rey Para la reinita Digo, la gozo Muerte De hecho, creo que puedes limpiarte el otro cuarto, ¿no? ¿Que aquí el de arriba? Con la magna se muere en un tiro, ¿no? Se frea aquí donde estoy a... ¿Dónde es que? ¿Cabina? ¿Cabina? In front of observation deck, se llama Ey Samantha, te olvidaste la magna, te dejamos la magna No, no, yo la tengo Que siga el camino acá Mierda La magna patraste de p*** Chilión De mierda Bueno, va a pasar la magna Messi Bueno Va a pasar la magna una semana ¿Dónde le pasa esto a Samantha? Nice, perfecto. A ver si me va a pelar ese pinche león. Uy, hijo de perro. Está bien, está bien. Así, cuervo desgraciado. Es que no quería ponerle un balazo de Magnus a ese bicho. Creo que un ave de favor y le metió hasta un aveón y lo robó de paso. Ah, sí. Se aplicó la de El Salvador. O sea, que le iba a pegar un león y se puso en el medio. El Orville. Eso es. Voy a pasar esto. Una balita. ¿No? ¿Está bien? ¿Segura? Ah, la concha de tu hermano. Aquí estás el corredor, hijo de puta. ¿Le pasa la bala? A ver con qué nos encontramos aquí. Este utensil resuelve la vida, boludo. Hasta en el C, de hecho. Tiene hasta un montón de curas, guamba. Este sí tiene hierbas. Es que en el C también es así, boludo. O sea, es que es un salvador, ese utensil. No sé. Ay, loco. Si tan solo no hubiera vuelo, loco, para hacer esa mierda. Y le damos, ¿no? Ahora con... Pásalo rápido y fácil. Uy. Me dejaste un tirito, Samantha. Bien, gracias. Ah, bueno. Ah, bueno, por aquí ya pasó la... Ojo. Ojo. A ver. ¿Se la pone acá que pasó? O... No, aquí no. Ah, ya sé cuál es este. Ah, ya sé cuál es este. Sí. 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 ¡Eso de puta! ¡Bastardo! ¡Gracias! ¡Gracias! bueno este largo pasillo este pedacito es un mapa muy bien logrado porque muestra un poco como de la ciudad, ahí ese ese puente erra don't make me laugh ok ok Por favor Samantha ¿Puedes abrir la puerta? ¿Me vas a dar la máquina? ¿Por qué? No le di nada Muchas gracias No sé por qué no dio la otra Eso fue raro Daguas estrange No sé por qué Me mando Me mando para atrás Puto zombie De mierda ¿Dónde está el zombie? Sí Ahí lo quería Gracias Me la tenía pendiente ese pendejo de mierda Ah mira aquí está el otro angelito Suéltame rapa asquerosa Es que me voy a tener que ir a comer la hierbita esto Servicio mesanine Ok aquí está el stalker Mierda Puta cámara asquerosa Puta cámara asquerosa Hele No hay balitas, por aquí no hay balitas. Una balita. Excelente. Era obvio. Alejase, alejase. Antes me acaba de hacer el troleo del siglo. ¿Por? Era como lo era en el... ...en la repetición. Hay que ponerle esa canción de... Te dejo esa ahí. Voy a llorar ese Miss que está ahí, ¿te parece? Sí. Nene malo. Raca, taca, taca, taca. Trol, trol, trol. A ver qué hay acá. Che, el león se me llevó casi todas las balas. Mira que quedó un Hunter J. Aquí estás, amiguito. Voy, voy a alejarte en un segundo. Necesito espacio. Voy a respirar. Sí, gracias. Sí, gracias. Ah, gracias. Se falta. Ja, ja, ja. No, 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 no. Listo. No, no, no. No, no, no...